Bueno, pues estamos aquí con Alfred. ¿Qué tal ha sido tu paso por Duos Increíbles? No puedo avanzar mucho, pero la verdad es que es un programa único que tiene una calidad incomparable con otros programas. Es un programa fresco que une a dos generaciones, que es lo máximo en televisión, yo creo, poder unir en una franja horaria a una persona de 80 años y a una de 20 para poder ver canciones que unen a todas las generaciones. ¿Y cómo has vivido esa llamada o esa propuesta para participar aquí? Bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión, porque al final que lo llamen a uno para estar en uno de los mejores programas de música de la televisión, pues siempre es una buena noticia. ¿Y por qué deberían ver los telespectadores este programa? ¿Qué es lo que ves tú como punto fuerte? La calidad, la calidad y sobre todo que la vean en una buena tele, porque los arreglos y la música, cómo suena, con la calidad con la que la han grabado, es increíble. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y esperemos que nos guste. A vosotros, gracias.